Te di, fue instantáneo Y un ejército de mariposas comenzó a destriparme Mientras intentaba sonreír Y como no, si estaba claro Fuiste un tsunami, arrasaste y te llevaste mil suspiros Que nunca quise compartir Ay, 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 ay Pero qué difícil fue acercarme a tu piel No pude resistirme y tus labios fueron cómplices también Mágico fue Ningún tubo de ensayo pudo contener Nuestra química dinamitando el lugar Y lo logré Te besé congelando el momento Mientras todo explotaba alrededor Te importante éramos tú y yo Ay, 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 ay Pero qué difícil fue acercarme a tu piel No pude resistirme y tus labios fueron cómplices también Oh, no Oh, no Pero qué difícil fue Mirarte a los pies Te juro que no pude resistirme Y tus labios fueron cómplices también Y tus labios fueron cómplices también Y tus labios fueron cómplices también Sí 呼 Ya No 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 Gracias por ver el video.